Estos versos Vino al mundo allá en los años del 50 En septiembre festejamos a la reina Ha ganado cada una de las batallas Guerrera que no se cansa de lucharla Y en vida tiene que ser homenajeada Orgullosa de ser del parral Chihuahua Con siete años huérfana Estela quedara La muerte de su mamá se adelantaba Y su padre a su suerte la abandonara Y el principio de todo se aproximaba Trabajando desde niña ya empezaba Los juegos y los juguetes no pagaban Pasó el tiempo y en mujer se transformaba Se casó y eso fue una era muy temprana Por fortuna la relación no duraba No es de todos proteger bien a una dama Valorarla mucho menos el amarla Muy valiente por su vida ella escapaba El destino para ella algo preparaba Con siete hijos pero bien determinada A luchar por todo lo que ella soñaba Quería ver toda su vida realizada Cariñosa madre todo y entregaba Amor en su corazón lo que anhelaba Después de tantas vueltas también tropiezos El amor por fin llegó en el peor momento El amor más puro, grande y más sincero Lo que ella tanto le había pedido al cielo La encontró y su vida cambió por completo Como todo un día comienza un día se acaba Una fecha imposible que es de olvidarla Para ella no es necesario mencionarla Seguro que desde el cielo va a cuidarla Y seguro prometió que la esperaba Este la hace feliz Siempre así Te adoran tus siete hijos y es razón de ser feliz